Así es amigos de Venezolana de Televisión, nosotros a esta hora establecemos el contacto desde Rampa 4 del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía para conversar de inmediato con el canciller de la República, Jorge Arreaza, luego de darle la bienvenida formal a su homólogo iraní quien arriba de la República Bolivariana de Venezuela justamente para participar en lo que será esta reunión el día de mañana donde más de 120 delegaciones estarán justamente reunidas para fortalecer y estrechar, continuar estrechando lazos en pro no solamente de dar voces de Venezuela sino además de otros pueblos, canciller. Así es, hemos tenido el placer de recibir a varios ministros y ministras de Relaciones Exteriores y de otras carteras que vienen a esta reunión del Buró Ministerial del Movimiento de Países No Alineados saben que nuestro movimiento que se generó en aquel mundo bipolar donde pretendían obligarte a estar con el polo A o con el polo B bueno, surgió y le dio vida y revitalizó a la comunidad internacional en sus valores más profundos en el respeto a la soberanía de los pueblos, en la no intromisión en los asuntos internos en la búsqueda de las soluciones pacíficas a los problemas que puedan surgir en las relaciones internacionales los principios de Bandung, de aquella conferencia euroasiática que le dio vida luego al movimiento de países no alineados con grandes líderes Venezuela ha ejercido la presidencia, el presidente Nicolás Maduro ha estado al frente del NOAL durante estos tres años y esta es la conferencia ministerial que corresponde antes de la conferencia presidencial que se hará a finales de año en Bakú, Azerbaiyán, en la cual Venezuela le traspasa la presidencia precisamente a Azerbaiyán vamos a presenciar entre el día de mañana, sábado y pasado domingo los debates de esta importante reunión donde ya han llegado más de 110 delegaciones, esperamos contar plenamente con las delegaciones los países observadores también que participan, invitados especiales está por ejemplo aquí con nosotros el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Ryabkov que ha venido también a apoyar y otros invitados especiales que están presentes están los cancilleres de varios países de América Latina, incluso el canciller de Nicaragua ha venido el día de hoy, aunque en Nicaragua están de fiesta celebrando los 40 años del triunfo de la revolución sandinista de manera que son buenas noticias porque el movimiento de países no alineados, insisto, en momentos como hoy en los cuales el unilateralismo, en los cuales el gobierno de Estados Unidos, hay que decirlo con nombre y apellido trata de imponer su fuerza y no de respetar el derecho internacional es cuando el movimiento de países no alineados tiene que resurgir, tiene que rugir incluso y pedir respeto al derecho internacional, respeto a los pueblos libres del mundo como lo dijo el canciller Zarif hace minutos aquí mismo en el aeropuerto bueno, donde está Estados Unidos hay desestabilización donde está Estados Unidos tratan de cambiar los gobiernos para tener los gobiernos a su favor Venezuela ha sido testigo de ello a lo largo de 20 años pero especialmente en esta etapa de estos meses en los cuales Estados Unidos ha estado y corrijo, el gobierno de los Estados Unidos con mucho respeto siempre por el pueblo de Estados Unidos al frente de un golpe de Estado para derrocar el gobierno constitucional venezolano casos como los de Venezuela, casos como los de Irán, como los de Cuba bueno, hay muchos países del movimiento no alineado que están bajo estas injustas mal llamadas sanciones que son medidas unilaterales, arbitrarias y que violan el derecho internacional por eso es tan importante, aquí hay países del Asia, países de África, países de Europa países de América, países de Oceanía que están hoy presentes en Caracas para esta reunión ministerial que la hemos hecho de manera exitosa ya se han aprobado la mayoría de los documentos, la mayoría de las propuestas hoy hubo largos debates pero con el consenso de los 120 países miembros vamos nosotros a ser testigos de una reunión ministerial con productos concretos para la humanidad en este momento clave ¿Qué persiguen estas sanciones, estas medidas unilaterales que afectan a Irán, a Rusia, a China y también a Venezuela? ¿Y cómo, qué caminos se visualizan para sortearlas? Bueno, precisamente es una discusión que se va a abrir con fuerza en el movimiento de países no alineados a partir de esta reunión va a haber en los documentos que se van a aprobar al respecto un anuncio que se hará oportunamente pero es una preocupación del movimiento de países no alineados cuyos principios, los de Bandún, son incluso más generosos que la propia Carta de las Naciones Unidas y se inspiran en ellos y los mejoran los generan más progreso a partir del espíritu del derecho internacional es una preocupación que algunos países y algunos bloques de países pero sobre todo los Estados Unidos su gobierno trate de imponerse de imponer su voluntad de cambiar gobiernos por la fuerza de generar desestabilización de generar guerras por petróleo simplemente porque quiere que sus intereses se impongan y no quiere que se impongan los intereses de la mayoría de los pueblos y de los pueblos soberanos, de los pueblos libres las medidas coercitivas unilaterales o sanciones puede ser en algunos casos el preámbulo o puede ser en otros casos ya herramientas de guerra y de terrorismo incluso internacional contra pueblos libres que lo que quieren es llevar adelante sus propios destinos y tomar las riendas de su destino ¿Cómo califica usted en particular esas declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos contra el canciller Zarif y las relaciones de Irán con Latinoamérica? Nuestra vicepresidenta, Belsi Rodríguez ayer las calificaba como destempladas dentro de una especie de locura de verdad inventando el canciller Zarif nuestro hermano Zarif está con nosotros en primer lugar para participar en esta reunión del Buró Ministerial del Movimiento de Países No Alineados Irán es parte de la Troika es el anterior presidente está Venezuela y Azerbaiyán que será el próximo pero además viene a fortalecer la relación bilateral con Venezuela que es histórica que desde el presidente de Hatam y el presidente Amani de Yad y ahora con el presidente Rojaní hemos profundizado con Irán en el ámbito económico en el ámbito financiero en el ámbito cultural social muy importante y tiene todo el derecho Venezuela e Irán tienen el derecho de fortalecer y profundizar sus relaciones a quien vamos a estar desestabilizando nosotros el único país que desestabiliza es Estados Unidos de América nosotros no queremos más que el pueblo iraní sea un pueblo feliz libre con sus necesidades satisfechas y el pueblo venezolano ser un pueblo feliz libre con sus necesidades satisfechas el único gobierno que se interesa en desestabilizar para imponer sus criterios es el gobierno de Estados Unidos de América de manera que como cada ladrón juzga por su condición parece que él anda juzgando por su condición el señor Pence nuestra condición es la de países soberanos la de países libres la de pueblos libres que tenemos todo el derecho en fortalecer nuestra cooperación y en defendernos de las agresiones de Estados Unidos en aprender Irán tiene décadas de mal llamadas sanciones y han podido desarrollar sus industrias en los distintos ámbitos incluyendo la industria militar nosotros tenemos mucho que aprender de países que han sufrido estos ataques durante tanto tiempo nuestras sanciones datan de 2014 2015 apenas tenemos 4 o 5 años nuestra economía ha sufrido las consecuencias nuestro pueblo ha sufrido las consecuencias pero vamos a aprender intercambiando experiencias en el movimiento de países no alineados con otros países que han sido sancionados a superarlas y no solo a superarlas sino a crecernos dentro de la dificultad y a desarrollarnos soberanamente en este momento en el cual nos lo exige el compromiso histórico muchas gracias en gran parte de las palabras del canciller Jorge Arreaza desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía luego de darle la bienvenida a su homólogo iraní quien arribó a la República Bolivariana de Venezuela justamente para participar en lo que será esta reunión del Buró Ministerial del Movimiento de Países No Alineados que se estará realizando entre el 20 y el 21 de julio en la ciudad de Caracas es parte de la información que nosotros a esta hora podemos aportar desde el estado La Guayra y con ella vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video